Hace poco terminé de escuchar el audiolibro, Journey to the Age of Reason, de Stephen Budiansky, que es una biografía de Kurt Gödel, quien, pues, a pesar de que se le considera uno de los más grandes lógicos de la historia, de hecho, Einstein decía que era el lógico más importante desde Aristóteles, pues, sufría del síndrome de impostor, en el sentido de que en sus últimos años, pues, a pesar de que tenía una posición de profesor en Princeton, pues, pensaba que no había hecho lo suficiente, que no trabajaba bien, que lo iban a correr. Entonces, digamos, si una persona con tales logros siente el síndrome de impostor, pues, creo que si alguno de ustedes lo llega a sentir en cualquier momento, pues, es perfectamente natural. Einstein, que, pues, estableció una amistad con Gödel en Princeton, en los cincuentas, decía que solo iba a la oficina para poder caminar de regreso a su casa platicando con Gödel. Al parecer, esto era porque la mayoría de las personas que estaban en Princeton, pues, referenciaban tanto a Einstein que no eran capaces de oponerse a sus ideas. Y Gödel sí, y a Einstein le gustaba que Gödel podía decirle, ¿no? Aquí te estás equivocando o no estoy de acuerdo con esto que propones. Y también era amigo cercano de Oshkaro Morgenstern desde sus años en Viena. Morgenstern, junto con John von Neumann, pues, publicaron, pues, un libro sobre teoría de juegos que, pues, básicamente lo aplicaban a economía. Entonces, pues, era un intento de formalizar, pues, relaciones sociales y económicas que, pues, digamos, la gente que siguió por ese camino, pues, ganó varios premios nobeles en economía. Y, pues, bueno, el libro empieza contextualizando, pues, el imperio austrohúngaro de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En ese entonces, pues, digamos, cuando Gödel era joven, bueno, él nació y creció en Brno, en la actual República Checa, pero en ese entonces era parte del imperio austrohúngaro y, pues, la familia de Gödel era de habla alemana, a pesar de que, pues, en el imperio había muchísima diversidad de idiomas, pero, pues, bien estaba lleno de mentes brillantes, pero también de charlatanes. Entonces, es interesante cómo se mezclaban, pues, esta riqueza intelectual, pero, pues, también, pues, gente con ideas bastante extrañas. Entonces, pues, en general, a principios del siglo XX, tanto en Alemania como en Austria, pues, estaban desarrollándose las matemáticas más avanzadas y quien tenía más reconocimiento en esto era David Hilbert, de la Universidad de Göttingen. Ya había declarado, como, que los problemas del siglo XX en 1900 y en 1928 presentó cuatro problemas que consideraba que debían ser resueltos para colocar bases sólidas para las matemáticas. En ese entonces Göttingen tenía 22 años y en seis meses resolvió el cuarto de estos problemas que básicamente demostró que la lógica de primera orden es completa y con eso se doctoró. Pero al año siguiente había demostrado que dos de los tres primeros no tenían solución. Entonces, esto es que las matemáticas no eran consistentes ni completas. Y, pues, esto, pues, es por lo que se le conoce más a Göttingen, sus teoremas de la incompletitud. El último problema, el tercer problema, Alan Turing en 1936, mostró que tampoco tenía solución. Entonces, que es el problema de la decisión. Entonces, digamos, David Hilbert y muchos otros matemáticos habían estado tratando de probar que las matemáticas eran completas y consistentes y demás. En otras palabras, que eran confiables, que no podía haber paradojas, que lo que tú podías decir con las matemáticas siempre iba a ser cierto. Y, pues, Göttingen demostró que esto no era así. Y, pues, bueno, el libro trae muchos detalles interesantes y chismes del círculo de bien. Entonces, por ejemplo, yo no sabía que Ludwig Wittgenstein había sido compañero de escuela de Hitler durante un año. No sabemos si interactuaron o no, pero, pues, bueno, era un mundo pequeño. Y, pues, bueno, en el círculo de Viena, del cual Göttingen formó parte, pues, se desarrolló lo que se conoce como el positivismo lógico. Y, pues, básicamente trataban de seguir este programa de Hilbert. En otras palabras, usar la lógica para resolver todo tipo de problemas. Y, pues, era algo como que muy innovador, progresista. Pero Wittgenstein, que, pues, publicó su Tractatus Lógicos y Filosóficos también por estos años, pues, era como que muy respetado. Y, de hecho, como que su primera obra iba muy alineada con esto del círculo de Viena. Pero, después, Wittgenstein como que cambió radicalmente su visión del mundo y de la filosofía. Y, pues, más adelante, cuando yo estaba en Cambridge, pues, estaba muy en contra de todo el programa del círculo de Viena. En el sentido que, pues, Wittgenstein consideraba que, pues, digamos, el lenguaje, cómo adquirimos el lenguaje desde la infancia, pues, va mucho más allá de la lógica formal. Y, de hecho, a pesar de que a Geddel, pues, se le considera como que mató a este programa de Hilbert, todavía en los cuarentas, ya en Princeton, intentó rescatar este programa de Hilbert sin éxito. Yo creía que, digamos, él conscientemente lo había destruido y como que estaba en contra. Pero, no, de hecho, él estaba tratando de probarlo. De hecho, Von Neumann también, cuando estaba en Europa, todavía había intentado, pues, rescatar o contribuir al programa de Hilbert. Pero, pues, justamente al intentar probarlo, pues, vieron que no tenía solución y era muy limitado. Y, pues, bueno, cuando en los treintas, pues, el fascismo empezó a crecer rápidamente en Europa, pues, muchos intentaron salir. Geddel fue a Princeton por ahí del treinta y ocho, no, desde antes del treinta y siete o algo así, lo invitaron, lo invitaron a que se quedara, que regresara, pero tenía familia por allá. Y también problemas de salud. Entonces, no quería quedarse, después no quería regresar. Y cuando finalmente, pues, ya había estallado la guerra en el cuarenta, pues, fue mucho más difícil sacarlo de Europa. Esto, en buena medida, gracias a la gestión de John von Neumann. Bueno, pues, porque los directivos de Princeton, pues, tuvieron que hablar con la embajada alemana en Washington para que le dieran el permiso de salida. Y, digamos, fue todo un lío, ¿no? Y ya que estaba en Estados Unidos todavía, decían, ¿cuándo va a regresar? Lo necesitamos por acá. Y, pues, bueno, ya finalmente se quedó en Estados Unidos. Aunque ya cuando salió, pues, no podían cruzar el Atlántico fácilmente porque, pues, los barcos ingleses y franceses hubieran detenido, pues, no sé si hubiera, por ejemplo, en un barco italiano, pues, hubieran detenido a los ciudadanos alemanes o austriacos que estuvieran ahí, pues, porque eran enemigos. Entonces, se tuvo que ir cruzando la Unión Soviética. Entonces, pues, se fue Berlín, Moscú, Transiberiano, Vladivostok, Japón, de Japón a San Francisco y luego cruzando todos los Estados Unidos. Entonces, pues, ese atajo le tomó un par de meses para llegar a la costa este. Pero, bueno, ya se estableció en Princeton. Le costó un poco de trabajo adaptarse, pero, pues, finalmente ya logró hacer otras contribuciones a la matemática y a la lógica en sus años en Princeton. Entonces, digamos, una de sus características de ese trabajo es que él quería tratar con lógica la filosofía en general. De hecho, una de las presupuestiones de Gadell es que el mundo era racional, también era antimaterialista, en el sentido que, pues, como que suponía que primero venían las matemáticas y también lo llegaron a acusar de ser un platonista matemático, en el sentido de que las matemáticas, pues, eran independientes de los humanos, en el sentido que los axiomas, las matemáticas, los podíamos percibir gracias a nuestra intuición, pero que, digamos, no eran cosas del azar y que no se podían cambiar así arbitrariamente. Otra característica del pensamiento de Gadell es que él pensaba que todos los problemas, si un humano podía plantearlos, entonces otro humano podía encontrar una solución. También este racionalismo lo llevaba a pensar que todo pasaba por un motivo. Entonces, pues, me imagino que no creía en la serendipia. Y no solo eso, sino que normalmente este motivo no es el más obvio, lo cual lo llevaba a una paranoia espantosa. Entonces tenía un montón de teorías de conspiración, por ejemplo, sobre Leibniz, que había una conspiración para ocultar el trabajo de Leibniz, y pues, como que sus colegas le decían, oye, pero eso no tiene sentido, ¿no? Pero, bueno, el chiste es que Gadell, al tratar de encontrar explicaciones a todo, pues después, como que sobreexplicaba o se inventaba explicaciones que, pues, eran en muchos casos hasta ridículas, pues, como para cumplir con sus propios axiomas, ¿no? De que todo es racional y de que todo tiene una causa y una explicación. Pero también yo creo que, pues, él, al igual que muchos otros filósofos, pues, no se cuenta que las explicaciones que hacemos del mundo son epistemología, en ontología, esto quiere decir que el mundo no depende de las explicaciones o interpretaciones que hagamos de él. Y, bueno, de cualquier manera, pues, es muy estimulante saber más sobre el pensamiento de Gadell, pues, para desarrollar nuestro propio pensamiento, digamos, aunque, digamos, yo en particular, pues, estoy en desacuerdo con la mayoría de su filosofía, pero se me hace muy interesante tratar de entender por qué pensaba así, digamos, para ver, bueno, cómo se pudo equivocar tan terriblemente o por qué fue que llegó a pensar de esta manera. Y, pues, es interesante entender esto también. Creo que también, de manera análoga a los teoremas de la incompletitud de Gadell, podemos decir que nosotros somos incompletos, incompletos, es decir, que tenemos axiomas que no podemos demostrar, pero sí podemos cambiarlos. Entonces, esto, pues, limita qué tanto podemos describir de nosotros mismos con la lógica, porque, digamos, la lógica tradicional, todavía no hemos desarrollado un sistema formal que pueda cambiar sus propios axiomas, y nosotros lo hacemos todo el tiempo. Entonces, pues, ya mencioné que Gadell era platonista, en lugar de empiricista, en el sentido de que hay pocos matemáticos como Greg Chaitin, quienes consideran que los axiomas de las matemáticas son empíricos, en el sentido de que podríamos definir arbitrariamente axiomas, pero es solo a través de la experiencia que decidimos cuáles axiomas son los más útiles en distintas circunstancias. Pero, digamos, no hay como que los axiomas de las matemáticas que son verdaderos y los que son falsos, sino que, pues, depende de nuestro propósito, podemos cambiar de axiomas de manera un poco arbitraria, pues, como se puede hacer en geometría, ¿no? Y, bueno, Gadell decía que estos axiomas los podemos percibir gracias a la intuición humana que las máquinas no tenían. Entonces, pues, para Gadell, las máquinas, que, digamos, recuerden que, pues, esto es un paralelo a Turing von Neumann, que, pues, andaban desarrollando computadoras para tratar de replicar el pensamiento humano. Entonces, pues, era como que todavía antes de los orígenes de la inteligencia artificial. Pero, según Gadell, pues, las máquinas nunca iban a poder tener capacidad humana justamente porque no tenían esta intuición humana. Entonces, hay muchos trabajos en inteligencia artificial que, bueno, hay una lógico-intuicionista que trata de formalizar esto. Pero yo creo que, bueno, aquí sí estoy de acuerdo con Gadell. No porque nosotros tengamos una intuición muy especial, sino que las máquinas no pueden hacer este cambio de axiomas que nosotros sí logramos hacer a través de nuestra experiencia, no de nuestra intuición, diría yo. Entonces, creo que los límites, tanto de sistemas formales como de las máquinas, bueno, a final de cuentas, las máquinas que construimos están basadas en sistemas formales, pues, aplican también a la inteligencia artificial. Entonces, pues, es interesante que Gadell ya había hablado de esto. Y, bueno, tenía bacteriofobia y, pues, también muchos otros problemas psicológicos. Digamos, fue internado en hospitales psiquiátricos desde que estaba en Europa. Y, digamos, conforme su salud fue deteriorando, pues, ya cuando tenía más de 70 años, pues, digamos, también como que sus ideas empezaron a volverse más exóticas. Entonces, por ejemplo, en esos años tardíos llegó con pruebas racionales de la vida después de la muerte, o también en el 70, al parecer, bueno, escribió que tenía una prueba sobre la existencia de Dios, al parecer no sobrevive esa prueba, a pesar de que él decía que no era creyente. Bueno, él decía que estaba en contra de las religiones, pero no de la religión o algo así. Entonces, pues, al parecer sí creían en cierto Dios, pero no como nos lo platicaban las religiones. Y, bueno, recomiendo mucho saber más sobre la vida de Gödel. Es muy interesante. Y, pues, esta idea de que cualquier problema que una mente humana pueda postular, otra mente humana puede resolver, o la mínima mente humana puede resolver, creo que es muy interesante. Yo ahorita sería agnóstico en el sentido de que no podría decir si estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo, pero creo que valdría mucho la pena explorar más esta cuestión y pensar si es cierto que cualquier problema que podamos plantear podemos resolver, o si hay algunos tipos de problema que aunque podamos plantear, podemos demostrar que nunca vamos a poder resolver. Y, digo, al final de cuentas, la mejor manera de conocer nuestros límites es yendo más allá de estos límites.